Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del síndrome urémico-hemolítico. Síndrome urémico-hemolítico, pues es una afección que se puede considerar dentro de las graves. ¿Cómo se produce? Bueno, se produce cuando los pequeños vasos sanguíneos de los riñones se dañan o se inflaman. O ambas cosas, ¿no? Los pequeños vasos sanguíneos de los riñones se dañan e inflaman también. Sí estamos platicando de un padecimiento que va a ocurrir precisamente en el área renal. Este daño, pues sí hay daño, definitivo, puede provocar la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Los coágulos pueden obstruir el sistema de filtración de los riñones. Filtran, los riñones filtran sangre y, pues con los coágulos ya, se daña el sistema de filtración, lo cual puede provocar una insuficiencia renal. Y esto sabemos que a la larga puede ser mortal si no se atiende con oportunidad. ¿Quiénes pueden padecer este síndrome urémico hemolítico? Bueno, cualquier persona. Aunque es más común en los niños, en los niños pequeños. Pero igual, ¿eh? No está limitado a ellos, sino también puede ocurrir a cualquier persona. Bueno, en la mayoría de los casos, el síndrome urémico hemolítico es consecuencia de una infección por ciertas cepas de bacteria, la Escherichia coli, la que comúnmente conocemos como la E. coli, abreviado, ¿no? Escherichia coli es el nombre de la bacteria que va a provocar el daño a los riñones. ¿En qué partes? En sus vasos sanguíneos, no hay que olvidarlo. Y esto se le llama síndrome urémico hemolítico. Bueno, puede ser causado por esta bacteria, por la E. coli, pero puede ser por otro tipo de bacterias. Puede ser por ciertos medicamentos que empiezan a dañar. Puede haber condiciones como un embarazo, o puede ser cáncer, o enfermedad autoinmunitaria. Sí, no está restringido nada más a la E. coli, sino que también puede ser otros factores, otros padecimientos. Algunos casos pueden ser resultados de ciertas mutaciones genéticas. Bueno, generalmente causa diarrea sanguinolenta. Sí, como que no se ve en qué puede asociarse, ¿no? Es otro sistema, sistema digestivo. Sin embargo, hay una diarrea sanguinolenta. Bueno, ¿cuándo es? Resultado de ciertas mutaciones genéticas, bueno, no, no da diarrea. Es la diferencia. Todos los demás síntomas y signos pueden aparecer, pero en ese caso no hay diarrea sanguinolenta. Bueno, pues sí, se ven afectados los riñones. O sea, el sistema renal se ve con complicaciones. Y en el caso del sistema digestivo hay diarrea con presencia de sangre. Es que es la bacteria, ¿no? Esa infección ya está afectando dos sistemas. Puede pasar a ser una enfermedad sistémica por esta razón, ¿no? Está afectando más de un sistema. Y hay que atenderse pronto, ¿no? Porque puede convertirse en algo serio, ¿no? En algo grave. Pero tratamiento oportuno y apropiado generalmente lleva a una recuperación completa para la mayoría de las personas. Especialmente para los niños pequeños. Hay que identificarlas, ya saben, nosotros identificamos con los síntomas y con los signos. Para que no haya error, ¿no? Siempre nos guiamos por síntomas y signos que la persona misma refiere o presenta para no perder más tiempo, ¿no? Poder determinar qué tipo de padecimiento es y hacer la fórmula para que el tratamiento sea utilizado prontamente. Bueno, los signos y los síntomas del síndrome urémico-hemolítico pues varían, ¿no?, dependiendo de la causa. Aunque la mayoría de los casos de síndrome urémico-hemolítico sabemos ya, ¿no?, reiteramos, son causadas por una infección con ciertas cepas de la bacteria E. coli. Claro, primero afecta el tubo digestivo, ahí es donde mayormente infecta. Siempre están presentes, pero de pronto alguna situación hace que se vuelvan muy fuertes, ¿no?, poderosas estas bacterias y pasen a otras partes, pasen al área renal. Bueno, ¿qué signos y síntomas iniciales podemos mencionar? Diarrea, ¿no?, decimos que a menudo es sanguinolenta. Hay dolor, hay cólicos o hinchazón en el abdomen. Dolor cólico o hinchazón, hay que recordarlo, ¿no?, en el abdomen. Bueno, pueden presentarse vómitos, puede presentarse también la fiebre por la presencia de la infección. Ahora, todas las formas de síndrome urémico-hemolítico, acuérdense, esto es daños en los vasos sanguíneos de los riñones, ¿eh? Bueno, sin importar la causa, pues se están dañando, se están afectando, se están destruyendo los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede cuando hay daño? Ya está presente el daño. Pues que los glóbulos rojos, pues se pueden descomponer. Ya aparece entonces la anemia. Sí, la persona padece anemia también, porque ese daño hace que los glóbulos rojos se descompongan. También, cuando se dañan los vasos sanguíneos, provoca que se formen coágulos de sangre en ellos mismos, en los vasos sanguíneos, por lo tanto, se siguen dañando los riñones. Los signos y síntomas de estos cambios pueden ser, vamos a mencionar algunos, ¿no?, para poder estar alerta, ¿no? coloración pálida, ¿sí? Se pierde el color, digamos, rosado en las mejillas, y también entre los párpados inferiores. Sí se han fijado que algunas personas bajan un poco el párpado inferior para visualizar si está rojo-rojo, está medio-rojo, o está blanco. Es una prueba rápida, ¿no?, así, de un segundo, para ver si la persona tiene anemia. Cuando está blanco-blanco, pues la persona sí está anémica. Ya después que se hagan las pruebas de gabinete o del laboratorio, se va a determinar que sí, pues efectivamente. Le faltan componentes sanguíneos, por lo mismo, ¿no?, de que se formaron coágulos en los vasos sanguíneos, y por los glóbulos rojos también se descompusieron, ya no están funcionales. La persona puede experimentar también fatiga extrema, se cansa, ¿no?, pues está anémica. Hay dificultad para respirar, falta oxigenación, porque faltan glóbulos rojos que, digamos, esparcen o reparten el oxígeno a todas las células, pues ya como que siente uno esa fatiga, ¿no?, esa dificultad para respirar. Y luego vemos esa tendencia a la formación de moretones que aparecen en el cuerpo, aunque no nos hayamos golpeado, aunque no hayamos recibido un golpe. De todas maneras, aparecen ciertos moretones, esa es una tendencia que tiene que ver con este padecimiento. A veces hay sangrado inusual, o sea, un sangrado que no encontramos lógica por la nariz, a veces por la boca también, cuidado con eso. Disminuye la micción, o sea, orinamos menos, y a veces aparece sangre en la orina, porque estamos con este padecimiento, desaparece la sangre en la orina. Se nota porque la orina es roja o bien anaranjada, o sea, tiende al rojo, según la cantidad que se esté incorporando, o se esté, pues ahí, digamos, escurriendo directamente a la orina, y de ahí la orina, pues, saca todo. Y ya se ve, ¿no?, que hay color rojo. Y varía su intensidad según el grado de hemorragia, el grado de pérdida. También hay hinchazón, o sea, un edema, hinchazón de las piernas, de los pies, de los tobillos. Hay menos secuencia, aunque también aparece en la cara, en las manos, los pies, bueno, en el cuerpo entero, ya se empieza a hinchar. La persona anda, pues, con confusión, o sea, distraída, no coordina, o sea, hay confusión, hay convulsiones también, a veces, ¿no?, llega a convulsionar la persona. Cuidado, porque puede aparecer un accidente cerebrovascular, o sea, un ictus, una embolia. Puede ser, ¿no?, se complica a veces. Y la presión anterior, pues, la trae alta en la persona. Y a veces es lo que pasa, ¿no?, que por esas circunstancias, algunas personas, o sea, mal funcionamiento renal, o funcionamiento renal, no pleno, pues, la persona que le pasa, trae la presión alta, se empastilla, porque necesita bajar la presión, pero, más correcto, más prudente, es corrigiendo riñones, que es como lo hacemos en herbolaria, ¿no? Bien, pues, ya vimos, ¿no?, causas, pues, hay que repasarlas, ¿no? Causa más común del síndrome urémico-hemolítico, pues, particularmente niños pequeños, menores de 5 años, puede ser la infección con ciertas cepas de la bacteria E. coli, bueno, las E. coli, hablemos más de ellas, bacterias E. coli, se refieren a un grupo de bacterias que, normalmente, se encuentran en los intestinos de humanos o de animales, aunque estén sanos, ahí están, ¿no?, ya cuando aumenta mucho su número, pues, ya hay infección, ¿no?, pero sí, generalmente ahí están, van siendo controlados por el equilibrio mismo de la flor intestinal y demás, bueno, la mayoría de los, hay cientos de tipos, ¿eh?, de la E. coli, son inofensivos, pero algunas cepas sí son agresivas con el ser humano, le causan diarrea, ahora, estamos hablando de la bacteria, ¿no?, pero algunas cepas de E. coli que causan diarrea también producen una toxina que se llama toxina shiga, son sus desechos, sus desechos son toxinas que generalmente complican más la circunstancia, a estas cepas de E. coli productoras de toxinas de shiga, pues sí, hay que tener en cuenta que pueden penetrar al torrente sanguíneo, causar daño a los vasos sanguíneos, también la toxina, y eso es lo que provoca el síndrome urémico hemolítico, entonces, se habrá que tener cuidado, ¿no?, porque sabemos que para cuidarnos de las bacterias, pues hay ciertos cuidados que ya tenemos establecidos, que vamos a tener que recordar de vez en cuando cuando se nos se nos olvide, ¿no?, o nos descuidemos más. Puede haber otras causas, ¿no?, del síndrome urémico hemolítico, otras infecciones por, por ejemplo, pueden ser bacterias neumocósicas, ¿no?, o el virus de la inmunodeficiencia humana, o bien por la, ah, incluso el de la influenza también, puede causar esta afectación. Algunos tipos de medicamentos, ciertos tipos de medicamento en especial, los que se usan para tratar el cáncer, o aquellos que se utilizan para inhibir el sistema inmunitario. cuando la persona hace algún trasplante de órganos, pues, utilizan mucho este fármaco, que es inhibidor del sistema inmunitario, pues, eso le puede causar, caso la sentencia le pudiera causar afectación renal, insuficiencia renal por este padecimiento o síndrome urémico hemolítico. Bien, entonces, a veces es atípico, lo que le llaman síndrome urémico hemolítico atípico, bueno, pues, ahí sí, a saber, ¿no?, que lo está ocasionando. Por eso la palabra atípico, de que no se ha establecido bien cuál es el origen, la causa o el porqué de que la persona tenga este síndrome. Hay factores de riesgo, ya sabemos, hay que cuidarlos, hay que evitar comer carne o productos contaminados, hay que evitar nadar en piscinas o lagos contaminados con heces, bueno, decimos en la piscina, ¿por qué?, ¿se agua limpia? No, es que hay personas que tienen diarrea con infección o bien pues orinan, orinan y muchos que tienen malos hábitos, pues tienen escapes de heces y pues se iban a la alberca o en los lagos, en los ríos, cuidado con eso. También a veces se tiene contacto con una persona infectada, por ejemplo, ¿cómo? Pues en centros de cuidado infantil o con familias o otras personas, ¿no? pues hay que lavarse bien las manos porque a veces al saludar, al tocar superficies o personas de ahí tenemos ya la infección. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender este tipo de síndrome en donde hay daño renal, hay inflamación, hay dificultad para la circulación y eso puede provocar entonces que la persona llegue a presentar una insuficiencia renal que no trabaje en los riñones. Entonces, bueno, estar alerta, ¿no?, ante los primeros signos y síntomas para atenderse pronto. Y bueno, pues ya vimos que puede ser, ¿no? una bacteria, un virus, algún fármaco. Bueno, son varias las circunstancias, ¿no?, que hemos estado mencionando, pero también hay que evitar que continuemos nosotros en riesgo con medidas de prevención, de cuidados, no exagerados. Por ejemplo, la carne o los productos contaminados con Escherichia coli. no necesariamente tendrán mal aspecto, a veces no tienen mal aspecto ni olor, o sea, no tienen tampoco mal olor o mala textura. El origen, ¿no?, que evitar que estemos nosotros consumiendo productos contaminados. No quiere decir que esté echado a perder, sino que ahí está la bacteria por la falta de higiene en su manejo o porque lo padecía el animal o porque en el proceso del matadero a nuestra mesa, pues, no se tuvo el debido cuidado, no se coció bien, o en la manipulación en la cocina, no se tuvo cuidado y hubo escurrimientos, ¿verdad? puede ser líquido que le sale a la carne y se contamina las superficies o trastes. Entonces, pues, eso puede hacer que una persona se infecte. Pues, hay que consumir tan poco leche sin pasteurizar, si acaso se va a probar la leche, ¿no? Hay que lavarse, pues, ya sabemos, lo de siempre, ¿no? Lavarse bien las manos antes de comer y después de ir al baño y después de cambiar pañales también. Y le decía yo que hay que limpiar los utensilios y las superficies donde se apoya para preparar los alimentos. Hay que hacerlo con frecuencia, que quede bien cocida la carne, que a veces decimos lo quiero a término medio, pues, es un riesgo, A lo mejor sabe mejor, se degusta, pues, de mejor manera, pero hay que tener cuidado porque si tiene bacterias no alcanzan a exterminarse. Entonces, sí, todo bien cocido. Entonces, no hay que colocar la carne cocida en platos en los que haya habido carne cruda. Pasan en los lugares donde hacen carne asada, ¿no? Que están revolviendo o están echando y toma contacto con la carne que ya está lista para servir, ya cocinada, con carne que le escurra jugo. Ese jugo puede tener muchísimas bacterias y viene la contaminación. En fin, todo esto usted ya lo sabe. Vamos a ver con qué plantas, ¿no? Esto también es muy importante, qué plantas, ¿no? Porque ya hay que atender esta situación. Utilizamos a veces plantas que sabemos que contienen todas las acciones terapéuticas. En este caso, ¿qué acciones terapéuticas vamos a requerir? Ya hicimos la estrategia, ya platicamos, ya fuimos diciendo, ¿no? Síntomas, signos, causas, prevención y todo, entonces ahora falta ver qué acciones terapéuticas se van a necesitar para escoger ya las plantas. En la estrategia tenemos tónicos venosos, ¿no? Porque se van a dañar los vasos sanguíneos, entonces hay que tonificarlos. Pero también necesitamos plantas capilotropas o capilarotropas, que es para que la, pues, el vaso sanguíneo, la venda, la arteria, lo que sea, pues se vaya reparando, ¿sí? Se regenere plantas anticoagulantes, porque no nos conviene que haya un taponamiento con un coágulo, porque entonces sí se complica nuestra situación. Y la persona que está con este padecimiento, ese síndrome urémico-hemolítico, pues tiene problemas con su presión arterial, que va a estar elevada, por lo tanto hay que agregar a una planta que también regule o baje la tensión arterial. Y claro, antes que nada vamos a tomar plantas antibacteriales, porque hay que matar la bacteria, hay que detener su avance, ¿no? que no cause más molestia. Lo de la diarrea, pues plantas antimotíricas para que la persona no se vaya a debilitar tanto, no se vaya a deshidratar. En el caso de los menores, pues es una situación de mucho riesgo, ¿no? Es mortal. Entonces hay que luego, luego en la fórmula aplicar lo que necesite las plantas que se requieran para que no suceda ningún contratiempo, ¿no? Que no haya consecuencias. Una planta que es endémica de nuestras montañas aquí en el país, nuestro México querido, nuestra república, en las regiones muy altas, ¿no? Donde hace frío, mucho frío. Crece una planta que se llama pingüica, aquí le llamamos pingüica, ¿no? Por ahí llaman manzanilla, manzanita, por la forma que tiene sus frutos. Uva del oso la llaman de Europa porque le gusta mucho a los osos. También aquí, áreas de Coahuila, ¿verdad? Por allá. Pues sí, también hay osos. Entonces les gustan mucho los frutitos rojos que los vemos seguidos, ¿no? Para hacer aguas frescas para que las personas que tienen sus riñones sin este, sin limpiar, sin refrescar, pues utilizan que se llaman un licuado de frutitos de pingüica. También usamos la hoja. Mayormente se utiliza la hoja porque tiene propiedades increíbles, la hoja de pingüica. Pingüica quiere decir pues fruto colorado en este dialecto tarasco. Se veía muy curioso, ¿no? Allí en Europa le llaman uva ursi. Bueno, igual. Y este fruto del oso. Entonces, vamos a nombrar nosotros pingüica, hoja de pingüica para no hacernos bolas. Bueno, pues el uso más común pues es las afecciones renales porque en verdad las controla bastante bien y eso se debe a que tiene un compuesto que se llama arbutina que está en sus hojas, también en sus frutos. Y esto ayuda bastante para deshincharse prontamente, para aliviar los edemas. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos platique más en qué podemos emplear esta maravilla de planta la pingüica. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, claro que sí, la pingüica es una planta pues como bien dices de las montañas, de zonas rocosas, de zonas áridas y que alimenta la fauna, ¿verdad? A los otros les encanta la pingüica, sin embargo también alimenta a otros animales como por ejemplo los conejos, los guajolotes silvestres, los coyotes, en fin. Bueno, es una planta muy nutritiva que como bien mencionas, su compuesto activo se llama arbutina y uno de los usos también, independientemente de que es efectivo para los riñones, pues es el que nos va a ayudar a eliminar lo que es la hiperpigmentación de la piel, es decir, las manchas, las manchas en la piel. Muchas personas preguntan, oiga, ¿qué me puedo tomar para quitarme las manchas de las manos, del rostro? ¿Qué me puede ayudar para el paño? Bueno, pues la pingüica es especialmente para ayudar a eliminar esas manchas molestas. Y bueno, en cuanto a los riñones, pues es muy efectiva, ya que no solamente ayuda a hacer diuresis, es decir, a eliminar el exceso de líquidos, sino que también pues ayuda a eliminar las bacterias. Por ejemplo, la E. coli, de la que estábamos platicando, la pingüica, ha presentado en muchos estudios tener potente actividad antimicrobiana, precisamente antibacterial, para eliminar la bacteria E. coli. Y no solamente esa, sino más. Entre ellas, pues también está la salmonella, que es otra de las bacterias que comúnmente afecta a las personas porque les causa malestar estomacal, causa diarrea, causa vómito. Entonces, cuando los casos van empeorando por infección por salmonella, pues la persona pues se adelgaza, tiene problemas para comer, bueno, se las ve muy mal. También, una de las bacterias que combate la pingüica es la bacteria enterococcus, que bueno, lo que causa precisamente, pues es la inflamación y la infección intestinal. La pingüica también se utiliza tradicionalmente para ayudar a, como dicen tradicionalmente, componer el estómago, evitar la diarrea, evitar la inflamación, la presencia de gases. Sin embargo, su uso más común pues es para atender los riñones. Entonces, vamos a atender lo que es infección de vías urinarias, infección de riñones y también vamos a atender la formación de arenillas, de cálculos. Nos va a ayudar la pingüica a eliminarlos. Y bueno, cuando hay infección de riñón severa, se utiliza mucho la pingüica. ¿Cómo es una infección de riñones severa? Bueno, esta infección se llama pielonefritis y lo que causa pues es dolor lumbar, causa fiebre, causa vómito, causa malestar en general, causa pues fatiga, cansancio, en fin. Con la pingüica podemos solucionar eficientemente este tipo de problemas. También los genitourinarios, por ejemplo, en el caso de las damas, por ejemplo, la inflamación del útero o del endometrio. Se atiende la endometritis con la pingüica y también va a ayudar a facilitar la menstruación y va a ayudar a ir limpiando los órganos femeninos y por si fuera poco también va a ayudar por ejemplo a los varones, nos apoya porque nos ayuda a tener una salud prostática pues excelente ya que combate la prostatitis que es inflamación de la próstata por infección y la prostatitis lo que causa pues es precisamente problemas al orinar dificultad que orine a gotas que orine que se pare bastantes veces en la noche a orinar porque tiene la próstata inflamada casos similares por ejemplo a las personas que tienen la hiperplasia prostática benigna que quiere decir que la próstata ha aumentado su tamaño entonces para evitar que esto siga sucediendo haya una desinflamación adecuada haya una pues sí una planta que combata las bacterias que alivie la glándula hay que tomar el té de pingüica y por último para las personas que tienen problemas de riñón más severos esto pues es causada por problemas digamos por bacterias también por agua contaminada bueno por muchas cosas sin embargo hay un trastorno que se llama albuminuria que es la albumina elevada la albumina pues es es básicamente una proteína que produce el hígado que cuando los riñones no funcionan bien no se filtra adecuadamente y esta proteína pasa a la orina se detecta y entonces se dice que el riñón está dañado que puede haber una insuficiencia renal para combatir la presencia de albumina precisamente en la orina se utiliza la pingüica adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos para que ya usted se comunique con nosotros solicite sus fórmulas claro se las elaboramos con mucho gusto y no solicite sus fórmulas ya sabe usted no que si nos proporciona un correo electrónico pues se la mandamos más pronto así no batallamos y usted puede iniciar su tratamiento igual de forma inmediata bien entonces le pedimos de favor un correo electrónico a donde enviar su fórmula cuando usted solicite alguna bien la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa fórmula del día pues la puede usted encontrar en nuestra página le doy la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien la ventaja que tiene es que ahí están las fórmulas que usted requiere entonces pues puede incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que le hace falta una pues se la manda directamente a su correo electrónico ahí está el sistema que se llama enviar a un amigo o también si usted le gusta puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa en el interior de la república nada más porque no se manda todavía al extranjero y de esta manera podemos nosotros adquirir nuestra fórmula en la tienda en línea y que nos llegue a nuestra casa y la ventaja que tiene es que el envío flete no tiene costo conviene bien le recuerdo que pueden comunicarse también a través de twitter arroba la bosca bajo del ángel de facebook el ángel de tu salud México ah y este programa se va a repetir el programa de hoy en la noche a las nueve de la noche les doy la página para cuando quieran escuchar la repetición no puedan escucharnos en la mañana las escuchen por internet página www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en el Catepec de Morelos Estado de México damos la dirección tienda de reciente apertura autorizada avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio de salud Digny estación del Mexibus estación San Cristóbal ojo es de la línea amarilla estación San Cristóbal línea amarilla en Catepec de Morelos Estado de México anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa en la ciudad de México en calle Garrido número 203 entre Calzado de Guadalupe y calle Juan Dí queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el número telefónico para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienen el pasaje catedral de la Ciudad de México ubicada la tienda en República de Guatemala número 10 interior 122 República de Guatemala número 10 interior 122 en el primer piso subiendo con el elevador esto queda atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo tienda de Charco tienda autorizada en Charco Estado de México ubicada en avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubes Estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en la UCALPAS para Estado de México tienda autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo en la UCALPAS en Estado de México frente al salón de eventos Flamingos Flamingos anota el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos entonces ya llegó el momento pues de elaborar nuestra fórmula vamos a explicar para qué va a funcionar ya sabemos que es para el síndrome urémico hemolítico de inflamación y daño en los vasos sanguíneos de los riñones se presenta diarrea que a menudo es sanguinolenta hay dolor cólico o hinchazón en el abdomen se presentan vómitos o fiebre fatiga extrema dificultad para respirar tendencia a la formación de moretones o moretones que aparecen de manera inexplicable sangrado inusual como por ejemplo sangrar por la nariz sangrar por la boca disminuye la micción o se presenta sangre en la orina hay hinchazón o edema de las piernas de los pies o los tobillos aparece confusión a veces convulsiones o tristemente a veces accidente cerebrovascular o ictus la presión anterior si se presenta alta bueno entonces hagamos la formulación para que resolvamos anote sería meriloto muicle equiceto salsa parrilla de puebla paraca pingüica hoja voy a mencionar voy a mencionar otra vez meriloto muicle equiceto salsa parrilla de puebla a paraca pingüica hoja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de arbor se toma como agua de uso ahora vamos a mencionar los suplementos que tendríamos que utilizar en la formulación arugula con potasio té blanco noni morinda olivo aceite bueno nuevamente arugula con potasio té blanco noni morinda olivo aceite estas cápsulas pues una de cada una se va a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día es un elixir se toma para el sistema inmune y para este caso de hoy de nuestro tema también para el sistema renal para que lo fortalezca para que lo tonifique bien también si hay piedras obstrucciones pues que las destapen para que todo transite bien la circulación sea correcta bueno la el elixir es de chancampiedra con rámano negro chancampiedra con rámano negro y la clave dieciocho quince clave dieciocho quince bueno del elixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador en la tarde antes de antes de acostarse antes de dormir o sea un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos al día esto se hace diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ya a dar fórmulas vamos a elaborarlas para las personas que nos están ya llamando vía telefónica pues vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días buenos días buenos días con ángeles y de ángeles bien adelante ángeles en que te ayudo doctor mi caso es urgente gracias por atender mi llamada con mucho gusto dime que tienes yo pues tengo mis problemitas soy diabético si y tengo ya mi catarata avanzada y tengo pues antes tenía me habían detectado retinopatía del ojo izquierdo este ahí ya actualmente ya me dijeron que ya está como desprendiéndose de la retina con o sea catarata con desprendimiento de retina bueno que otra cosa y y ese es el ojo izquierdo y el derecho pues ya lo perdí por por tanto este a este cuando bueno y lo perdí pues este por también por lo mismo pues este de que la misma circunstancia bueno si no que más dime ajá y tengo neuropatía si en las manos y en los pies y en los pies los tengo bien fríos los siento bien fríos casi cuando trato de caminar como descalzo no siento mis pies y y este y en el en el cuerpo la parte del estómago pues cuando me toco así este me duele hay dolor hay dolor mucho dolor que más y y en las articulaciones casi no tengo ni fuerza como que siento como que si me paro este me me quiero caer o no hay fuerzas no puedo subir este los escalones así me tengo como que sostener en algo si y tengo también este pues me acaban de checar también este que tengo inflamado la próstata inflamación de próstata hiperplasia hiperplasia benigna ah hiperplasia benigna sí que más y luego también me detectaron que tengo un poquito de anemia anemia también ajá bueno que más que edad tienes tengo 46 años 46 años ¿cuánto pesas? tengo bueno peso digo 31 500 ¿81? 61 500 corrijo sí 61 500 ajá bueno voy a hacer tu fórmula entonces que busque recuperación pronta sí mido mido no sé la estatura mido 1 1.39 ah bien lo anotamos así así mismo ya lo anotamos vamos entonces a hacer la fórmula sí está bien vamos anotando que se va a ocupar entonces empezamos con lo siguiente vamos a empezar con fenogreco vamos a utilizar yantén de agua mercadela utilizamos mirto rojo sangregado tenemos otra más genciana quedó muy bien esto un poquito fuerte porque se necesita bueno entonces fue fenogreco yantén de agua mercadela mirto rojo sangregado genciana reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de robor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos con suplementos vamos a utilizar lo siguiente utilizamos espirulina esta es la primera vamos a utilizar ginseng de brasil utilizamos DHA con vitamina E E y pericón o así espirulina ginseng de brasil DHA con vitamina E e hipericón una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Catalina Avilés segundo ah bueno Catalina adelante te escucho si si adelante dime ¿qué tienes? ah le digo que me he estado tomando la glucosa y me sale alta ah bueno alta la glucosa si glucosa ¿cuánto te sale ahí? este 120 105 195 y una vez 140 pero fue pero ha sido después de comer tres horas después de la comida ¿qué más tienes? y el dolor de cabeza atrás en la nuca dolor de nuca ¿no? sí ¿qué más? veme diciendo ¿dónde? veme diciendo que tienes tus síntomas y me han dicho que tengo artritis artritis sí ¿qué más? y lleva mucho de peso pesaba 57 y ahorita ya peso 43 fue mucho ¿no? ¿en qué tiempo? en un año bueno ¿qué otra cosa? nada más ¿qué más tienes? ¿nada más? nada ¿qué edad tienes entonces? 50 años 50 años ¿cuánto pesas? 43 ah ya me habías dicho ¿verdad? 43 sí ¿tu estatura? 1,48 1,48 bueno pues sí hay que fortalecerte ¿no? sí bueno pues hay que hacer eso entonces hay que buscar la fórmula adecuada y correcta y ahorita la voy a hacer entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos olivo hoja tila de estrella también jarilla amarilla vamos a utilizar jurema tequicapú galusa bien buena fórmula es olivo hojas tila de estrella jarilla amarilla jurema tequicapú galusa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos con suplementos utilizamos chicalote florela utilizamos curma claro utilizamos gelatina natural en cápsula fue lo siguiente chicalote chicalote chorela gurma gelatina natural de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de cómo utilizar apropiadamente la hoja de pingüí que es muy común ¿no? se utiliza desde tiempos ya remotos ¿no? se pierde de veras el uso tradicional de esta planta a siglos atrás muy socorrida ¿no? sobre todo se puede utilizar incluso cuando hay cálculos renales las infecciones de tracto urinario gente que tiene prostatitas e inflamación de la próstata e incluso para recuperar la flora intestinal muy socorrida la planta pero si principalmente para síntomas producidos por enfermedades de tipo renal muy recomendada ¿no? en la medicina popular mexicana también porque es astringente para la diarrea para el reumatismo la hidropecía o retención de líquidos bueno pues es una planta que utilizamos comúnmente en este tipo de tratamientos incluso para cosas muy severas como artritis reumatoide como lupus y bueno también se utiliza el fruto pues toda la planta tiene la propiedad si usted escoge el fruto se puede tomar diario ¿no? el fruto alguna bebida no tiene sabor desagradable tiene sabor digamos grato al paladar nos utilizamos también el fruto y tiene las mismas propiedades podemos utilizar incluso combinada ¿no? para tener la planta con la suma de sus propiedades potencializamos los efectos bueno ya nos vamos muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias por su preferencia y también damos las gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias Gregorio gracias hasta la próxima bien nos pedimos con una frase de Albani si no construyes tu sueño alguien más te contratará para ayudarlo a construir el suyo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación por su participación